A ver, aquí está una prueba de cómo un lápiz común y corriente, como el lápiz 8B, no lo borra la goma pelitana. Vamos a marcar así bien como dicen. Vean, es un lápiz 8B, aquí está la goma. ¿Ya vieron como la goma no borra? Entonces utilizamos lo que sería una de mi gajón. ¿Ya vieron? Obviamente como es un lápiz 9B, pues obviamente va a quedar marcado. Pero vean como es un simple lápiz, el tal de Liffe, comparándolo con los que hace Liffe, ¿no? Pero oye, la goma, esta no la borra y obviamente esta la borra más. Gracias. 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 ¡Gracias!